Se remueve la tierra para adecuarla un poco más Se colocan algunas semillas o también brotes Habiendo antes abierto pequeños surcos que nos ayudarán para este propósito Hemos terminado de hacer algunos de los huachos y pusimos también las semillas Pero hemos notado que tenemos un poco más de espacio en la mitad Justo en el centro de nuestro huerto Así que vamos a aprovechar para poder poner algunas lechugas agrupadas También vamos a agregar el riego por goteo Que consiste en suministrar la cantidad necesaria de agua Pero gotita por gotita Para que no se desperdice el agua en este ambiente que es un poco aria Llevan ahora la manguera que se utilizará para hacer un breve pero perfecto y efectivo riego por goteo Cortamos la manguera Se perfora con un clavo corriente Según en los retazos según la longitud de nuestro huerto Se sigue uniendo con codos Y aquí podemos observar la malla Se ubican las mangueras y se entierran Y ahora llega el momento de conectar la entrada de agua Comienza a salir el agua por las pequeñas perforaciones Y al final puede observarse la gran diferencia ¿Cómo van a crecer estas emis?